El grupo de búsqueda de personas desaparecidas Madres Guerreras de León, en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda, reportaron este jueves 16 de septiembre el hallazgo de una nueva fosa clandestina en el municipio de León, Guanajuato. El hallazgo se dio la tarde del miércoles 15 de septiembre en la zona cerril de la comunidad de Alfaro, ubicada al este de la ciudad. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y su identidad y sexo aún son desconocidos. En los últimos años, en el municipio de León, se ha reportado el hallazgo de al menos siete fosas clandestinas, con diferente número de cuerpos en cada una de ellas. Sin embargo, se especula que pudiera haber entierros masivos como los encontrados en Salvatierra, Cortázar y Acámbaro, aún sin descubrir, debido a que en este municipio se desarrolla una de las matanzas más desenfrenadas de toda la entidad hace tiempo. Según datos hemerográficos en el estado de Guanajuato, hasta marzo de este año 2021, se han encontrado más de 250 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado restos de alrededor de 500 personas. Al respecto, este 16 de septiembre, la Organización de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un documento titulado México, asesinatos, amenazas y hostigamientos contra integrantes de colectivos de búsqueda en Guanajuato, en el que consigna que tan solo durante el 2021 se han registrado 24 casos de atentados contra defensores de los derechos humanos en 11 municipios de Guanajuato. Las agresiones incluyen amenazas, ataques digitales y directos, detenciones, allanamientos, desapariciones e incluso asesinatos. Esta es una situación insostenible que requiere la enérgica e inmediata intervención de las autoridades, pues tan solo de septiembre del 2018 al día de hoy suman más de 4.500 denuncias de desaparición en la entidad, y solo un pequeño porcentaje de esas personas son encontradas con vida. La mayoría permanecen sin localizar. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.